Como ya lo mencionó Leslie, mi nombre es Lisbeth Reyes, formo parte del equipo del Departamento de Asesoría Empresarial y Capacitación, en donde brindamos información en lo que concierne a lo que es la gestión exportadora. Bueno, esta vez vamos a dar lo que es Aprendiendo a Exportar Paso a Paso. En realidad, como ya lo mencionaron también, es un tema que se debió tocar primero, ¿por qué? Porque aquí vamos a ver en general todo lo que es los conocimientos básicos de lo que es la exportación. Es usualmente un tema que se da en tres o dos sesiones. Lo que vamos a hacer es como una pequeña introducción de todo lo que vamos a ver en los miércoles que se vienen, y ya en estos seminarios, en los demás miércoles, se van a tocar cada tema a mayor profundidad. Si tienen alguna consulta, solo por favor levanten la mano, mi compañera les va a pasar el micrófono. Cualquier consulta, no duden por favor en preguntar en voz alta para que los demás asistentes también les puedan llegar a escuchar. A ver, nosotros hemos considerado siete pasos principales para lo que es la exportación. El primero de ellos es la formalización de la empresa, seguido por el estudio de mercado, el perfil de producto, la promoción del producto, el contacto comercial y el contacto comercial, los trámites en aduanas y el embarque al exterior. No necesariamente son estos pasos que se deben de seguir, no son obligatorios, ya que también como conocemos, hay muchos casos de éxito o empresas que ya hacen empresa que han llegado a exportar sin ni siquiera tener los conocimientos o haber quizás realizado una carrera profesional, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas también que han logrado exportar desde que han constituido la empresa inmediatamente en seis meses, han logrado ya exportar a varios países logrando grandes cantidades de venta. A ver, ¿qué entendemos por exportar? Como les comentaba, eso debió de ser un inicio. Lo que vamos a tocar primero es la exportación. ¿Qué es para ustedes la exportación? ¿Qué entendemos nosotros por exportar? ¿Alguien me puede comentar? ¿Nadie? Nacionales hacia el exterior. ¿Correcto? A ver, nosotros siempre nos debemos de regir a lo que nos dice nuestra Ley General de Aduanas. ¿Qué nos dice nuestra ley? Que es el régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. Quiere decir, las mercancías nacionales, las que creamos acá o producimos acá en Perú. Nacionalizadas, ¿por qué? Porque también podemos traer productos del exterior que lo nacionalizamos. ¿Cómo así? Pagando los tributos, los impuestos correspondientes. Y también podemos exportarlo. También, por ejemplo, nos indica que la exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. ¿Esto qué quiere decir? Que las exportaciones no graban impuestos. Ahora, yo me pregunto, las exportaciones. A veces tengo consultas que me dicen, señorita, quiero realizar una exportación. Lo que quiero hacer en este caso, voy a viajar a Francia. Quiero llevar textiles en mi maleta, como parte de mi equipaje homenaje. ¿Esa es una exportación? ¿Por qué? Porque si lo llevo como parte de mi equipaje homenaje, lo estoy considerando como para uso personal. ¿Correcto? Y no interviene ninguna documentación que vaya a sustentar que es una exportación. En este caso, la mercancía o la exportación es la salida de las mercancías que viaja sola, a través de una carga internacional, utilizando documentos que garanticen la exportación. ¿Documentos como qué? Como la factura comercial, el documento de transporte, los medios de pago que habíamos utilizado, etc. Que esos documentos los vamos a ver más adelante. Ahora, ¿quiénes pueden exportar? Las personas naturales y jurídicas. ¿Puede exportar una persona con DNI, sin estar formalizada como una empresa con negocio o una empresa jurídica? ¿Sólo con DNI? ¿Quiénes han participado en el primer tema? ¿Están desde el inicio? A ver, ¿me pueden levantar la mano? ¿Sólo levantar la mano? ¿Quiénes están desde el inicio? Ya. Ahora, el especialista Percy dijo varios puntos, ha tocado varios puntos que justo también lo iba a mencionar en esta exposición. Dijo, las personas naturales con DNI, ¿pueden exportar? Sí. Sí, ¿verdad? Sí pueden exportar las personas naturales solo con DNI, pero hay ciertos requerimientos que se deben seguir. Hay dos modalidades. Una de las modalidades es que pueden realizar esta exportación una vez al año en un monto de los mil dólares FOB hasta tres mil dólares FOB. La segunda modalidad es realizar tres exportaciones que no superen los mil dólares cada envío. ¿Sí? Ahora, nosotros no estamos aquí para exportar solo hasta tres veces al año. Lo que queremos es ser empresa, formalizarnos, realizar ventas continuas, ¿verdad? Es por ello que nosotros consideramos el primer paso en cuanto a la formalización de la empresa. Ahora, para poder formalizarnos nosotros y realizar estas ventas continuas, etcétera, hay dos modalidades. La persona natural con negocio y persona jurídica. ¿Por qué es importante formalizarnos? Porque nosotros a través de este medio vamos a emitir lo que es un comprobante de pago. Para exportarse necesita este comprobante de pago que puede ser boletas de venta o facturas comerciales. Ahora, ustedes me preguntarán, si tú comentas que para exportar necesita un comprobante de pago, ¿cómo hacen las personas naturales con DNI si no emiten ningún comprobante de pago? En este caso, las personas naturales solo con DNI presentan una declaración jurada de valor. Esta declaración jurada, el formato, lo descargan a través de la página de SUNAT. Solo se descarga, se llena y se presenta. La declaración jurada de valor, van a colocar ustedes un valor referencial a la venta que ustedes están realizando. Ahora, pasándonos a lo que son las empresas ya constituidas, como les estaba mencionando, es importante las boletas de venta o la factura comercial. ¿Cuántas empresas son ya exportadoras aquí? Exportadoras. ¿Alguien ha exportado? ¿Nadie? ¿Cuántas son empresas? ¿Tienen empresas? Ya están formalizadas. Las que ya están formalizadas entienden que se debe colocar un giro o una actividad comercial. ¿Correcto? Como quizás, si soy empresa productora, productora. Si soy una empresa, exportador-importador, tengo que colocar el giro de exportador-importador. ¿Es obligatorio? No. A veces me dicen, ¿es obligatorio yo colocar en mi actividad comercial como exportador-importador? No es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿Por qué? Porque nosotros, al realizar el contacto con un importador, el importador lo primero que va a hacer es verificar si nosotros somos una empresa confiable. Si existimos, por lo menos en la calle del mercado de Perú, ¿verdad? A la primera fuente que van a recurrir es buscar la entidad pública de aquí que realiza el registro de las empresas, en este caso que es SUNAT. A través de SUNAT ellos tienen el acceso público de poder colocar nuestro número de RUG y ver nuestra ficha. Desde que somos, cuál es nuestro RUG, la razón social, la actividad que nosotros tenemos, a qué nos dedicamos, quién es el gerente, etc. Entonces, una empresa que realice negocio con ustedes, que vea que su giro no es exportador-importador, yo me pregunto, quizás será confiable para ellos, les garantizará que ustedes anteriormente ya hayan realizado alguna exportación. No, ¿verdad? Entonces, no es obligatorio, pero sí es recomendable. ¿Correcto? Ahora, también hay empresas que se pueden registrar con el régimen único simplificado, que también es otro régimen de empresa. También pueden exportar, pero solo con boletas de venta y solo por el sistema de exporta fácil, no por otro medio. ¿Sí? Pero solo por el sistema de exporta fácil, que solo recibe lo que son boletas de venta. O sea, anteriormente algunos couriers ya en realidad hace muchos años, hace unos cinco años, hasta cinco, hace cinco años aproximadamente, los couriers recibían boletas de venta, pero la mayoría, no todas todavía, pero la mayoría ya está exigiendo que tengan o presenten para una exportación la factura comercial. ¿Sí? Ahora, ¿qué factores debemos de tomar en cuenta para exportar? ¿Qué deberemos de tomar en cuenta para exportar? Yo entiendo que todos a veces ya tenemos las ideas dispersas, sabemos a qué mercado queremos llegar, cuál es nuestro producto, qué quizás podemos utilizar para llegar a ello. Lo primero, consideramos nosotros que debemos realizar un plan estratégico de exportación. ¿Por qué? Porque a través de ese plan nosotros vamos a sentar las ideas claras, hacia qué mercado queremos llegar, cuáles son los recursos que vamos a utilizar, cuáles son las estrategias. Entonces, lo importante es un plan estratégico. La infraestructura adecuada para, obviamente, llegar a producir productos de calidad, que en el mercado es mucha competencia, la producción constante y sostenida. Debemos realizar una exportación que tenga, o nuestra empresa que tenga una gran cantidad de producción. ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces, debemos nosotros tener la producción constante y sostenida, ¿no? También el personal adecuado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros al tener un personal capacitado y adecuado, vamos a tener el mercado exterior. El mercado exterior nos exige saber las regulaciones, los medios de pago, a que ellos, es recomendable, se capaciten constantemente. Por eso, bueno, ¿cómo pueden capacitarse? Asistiendo a las capacitaciones del miércoles del exportador, ya que damos constantes charlas, participando en diferentes talleres también que tenemos. También tenemos la asesoría presencial, donde pueden libremente ustedes acercarse, solicitar información referente a… Quiere exportar mango hacia Estados Unidos, ¿qué necesito? En nuestra plataforma les pueden ofrecer toda esa información, qué documento se necesita, etcétera, ¿no? Lo importante siempre es estar informado y capacitarse. Por eso, es importante el personal adecuado. Manejar el aspecto financiero, saber cuáles son las pólizas de seguro que yo necesito para saber, para realizar mi exportación. ¿Cuál es el medio de pago que necesito o es recomendable para la exportación que estoy haciendo? ¿Dónde encuentro información sobre la formalización de la empresa? El segundo tema que se dio hoy día fue también sobre formalización. Se tocó ampliamente los requerimientos que se necesitan para exportar, cuál es el tipo de sociedad, etcétera. Así como vino ese expositor, hay distintas entidades que le pueden brindar mayor información sobre formalización. Por ejemplo, el Centro de Desarrollo Empresarial, COFIDE, son dos entidades también que les brindan información sobre la formalización, desde qué les conviene a ustedes, si ser una persona natural con un negocio, o quizás ser una persona jurídica, qué tipo de sociedad recurrir, etcétera, ¿no? Son totalmente gratuitas esas dos entidades, incluso el Centro de Desarrollo Empresarial, ellos mismos también les realizan la formalización a ustedes hasta en dos días aproximadamente, va a depender de cuánto o qué rápido también ustedes les brinden la documentación necesaria. Obviamente, en aproximado para la constitución de la empresa, está alrededor de 200, un aproximado en cuánto, 250 o 200 soles en el Centro de Desarrollo Empresarial. Igual lo recomendable es que ustedes se acerquen y puedan solicitar mayor información. COFIDE igual es una institución donde brinda asesoría gratuita, ¿y SUNAT por qué? Porque a través de SUNAT ustedes van a constituir la empresa, ¿verdad? Seguido de la formalización, nosotros tenemos el tema de lo que es el tema estudio de mercado, pero yo primero he considerado mencionarles a ustedes o darles el concepto o la idea básica de lo que es la partida arancelaria, porque creo que la partida arancelaria es lo primero que debemos de saber, incluso para realizar el estudio de mercado, el perfil de nuestro producto, ya les voy a, en las siguientes diapositivas les voy a mencionar sobre el estudio de mercado. ¿Por qué la partida arancelaria? ¿Qué es la partida arancelaria? Como todos tenemos un número de identificación, sean personas nacionales con su DNI, si es que hay un extranjero supongo que tendrá su número de pasaporte, etcétera, ¿verdad? El producto para la exportación también tiene un número de identificación, que se le conoce como la partida arancelaria. Los dos primeros dígitos son el capítulo, nosotros en nuestro arancel 2017 tenemos aproximadamente 98 capítulos, se ha tratado obviamente de todos los miles y miles de productos que tenemos agrupar en todos estos 98 capítulos. Los seis primeros dígitos es el código de la partida que se conoce a nivel internacional. Acá un producto se puede llamar palta, en México aguacate. Acá lo conocemos como piña, en otro lugar como anana. Entonces, ¿cómo hacemos para codificar o para entendernos? Lo codificamos a través de la partida arancelaria. Hasta los seis primeros dígitos se va a colocar, es la partida armonizada, que lo vamos a entender a nivel internacional. Los diez dígitos ya es la subpartida nacional. Es la partida que nosotros vamos a asignar acá en Perú, o los últimos dos dígitos lo vamos a asignar acá en Perú, para ya ver nuestras estadísticas, quizás para clasificar ya a mayor detalle nuestros productos. Por ejemplo, acá les he mencionado la partida o las partidas de lo que son polos. Como ustedes pueden ver, el capítulo concierne el 61 a lo que son prendas y complementos de punto. El 61.09, a T-Shirt o polos, camisetas de punto. Cuando nosotros no tenemos un producto que no encaja dentro de estas partidas, nosotros lo vamos a colocar dentro de una partida genérica o partida bolsa. Por ejemplo, pueden ver que las partidas que mencionan ahí son, ¿no? Es uno, que es los polos para hombres o mujeres, luego abajo para niños o niñas. Dentro de lo que es la materia de algodón, encontramos los polos para hombres o mujeres de tejido de color uniforme, sea blanco, negro, amarillo, pero color uniforme. La segunda opción es de tejido, prendas de tejido de hilados de distintos colores, pero con motivos a rayos. Bueno, ahora lo que vamos a ver es el estudio de mercado. Es importante, una vez sabiendo la partida arancelaria, sí, si tienes alguna consulta, por favor. A ver, un momento. Buenas tardes. Respecto a las subpartidas o partidas arancelarias, tengo entendido que si una tiene discreción de, en caso de fiscalización o a criterio, puede cambiarte de una subpartida a otra subpartida. Es lo que le pasó a una empresa, que trajo gorros de, gorros si no me coloco por sintéticos, lo cambió a su partida para el efecto de tributar. El tributo creo que el arancel que pagaban era 4%, lo elevaron a 6% porque según ellos, según la Sunet, no era la partida que correspondía. Hicieron un análisis fisioquímico que según ellos debieron haber hecho a la empresa y no correspondía a ese producto. Entonces, le aplicaron el 6% de él. Para un tema de importación. Sí, exacto, para importaciones, sí. Y la empresa, bueno, cuando le elevaron la tasa para nacionalizar el producto, se vieron a la necesidad de prácticamente devolver el producto a China, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si es... Luego ya nosotros cuando hemos ido a averiguar ese tema, en aduanas nos dijeron que era preferible hacer una nomenclatura de un análisis físico-químico y que ellos te clasifiquen. Para asignar la partida correspondiente. Exacto. Eso es también para la exportación y cómo se maneja, no sé. En realidad, es importante, SUNAT tiene la única injerencia en brindar y validar las partidas arancelarias. A veces vienen usuarios y realizan consultas. Señorita, quiero que me brindes la partida ya, ya, ya. Le mencionamos. Nosotros no somos especialistas en proporcionar las partidas arancelarias. Le podemos brindar una posible partida personal. SUNAT es la única que tiene injerencia. ¿Por qué? Porque nosotros al llenar cualquier documento, vamos a colocar la partida arancelaria. Y si es que SUNAT encuentra algún detalle, lo que van a hacer es quizás retener la mercadería. O puede pasar acá. Usted sin tener conocimiento exactamente de lo que es la partida arancelaria, llega al país destino, puede ser retenido. ¿Sí? Ahora, exacto, como usted comentaba, si es que ellos tampoco pueden, a una simple vista, lograr una partida exacta del producto, lo que van a hacer es un análisis físico-químico. Ahora, este análisis puede tardar, perdón, hasta 30 días en brindarle el resultado. ¿Tiene costo? Sí tiene un costo. Pero es recomendable que se comuniquen directamente con SUNAT para que les puedan brindar mayor información. Pero sí, lo primero, lo que siempre decimos, validan la partida con SUNAT, por favor. Ahora, en cuanto al estudio de mercado, es importante segmentar bien el mercado. Si queremos comenzar a exportar, no podemos pretender exportar, por ejemplo, prendas de bebé hacia todos Estados Unidos. O quizás casacas hacia todos Estados Unidos. A ver, sería un ejemplo. ¿Por qué? Porque si yo pretendo exportar casacas hacia todos Estados Unidos, ¿qué pasa si casacas llega a Miami? ¿Me resultaría un buen mercado? ¿Por qué? No es un clima que quizás quieran para colocarse casacas, o ponerse casacas, o usar casacas, ¿verdad? Entonces, es recomendable primero segmentar nuestro mercado específico, saber a qué mercado queremos llegar exactamente. También debemos de revisar, por ejemplo, lo que es la segmentación de mercado, la distribución logística que vayamos a utilizar. Si ustedes quieren exportar mangos, yo me pregunto, ¿quieren exportar vía marítima? Porque es un medio quizás el más económico, ¿verdad? Hacia Argentina y Estados Unidos. ¿Cuál me saldría más económico? Argentina. Exacto. Correcto. Lo recomendable, o quizás lo más factible, es Estados Unidos, porque como menciona, ¿pergunto un hombre? Eduardo. Eduardo, para exportar a Argentina, tendríamos que dar toda la vuelta. Ahora, para exportar a Estados Unidos, casi diario salen las exportaciones. Para exportar a Argentina, pueden salir de dos hasta una semana. Va a depender también, ¿no? Entonces, debemos de saber o utilizar el medio correcto del transporte logístico. Hablando un poco de eso, nosotros en nuestra plataforma contamos con una sección de rutas marítimas y aéreas, donde ustedes pueden ingresar, filtrar el país al cual desean exportar, les sale a qué aduanas llegan, les salen más o menos cuánto es el flete o el costo, y las empresas, es un motor referencial, obviamente, y las empresas que están brindando el servicio. Es muy importante que ingresen, o recomendable que ingresen a nuestra plataforma, porque a través de nuestra plataforma, últimamente estamos actualizando toda la información. Es un sistema integrado donde ustedes van a encontrar información desde distintos aspectos, como por ejemplo, las rutas marítimas aéreas, el calculador de flete, simulador financiero, regulaciones para distintos productos, por país, etcétera. Estadísticas actualizadas, ya que la estadística nosotros la logueamos a través de la página, o la juntamos a través de la página de SUNAT. Recuerden que todos los movimientos de exportación pasan por SUNAT y nosotros los jalamos de ahí. Luego, ahora me dicen ya, Lisbeth, me comentas que debo segmentar en mi mercado, que no me puedo mandar de frente a todo un país, o si quizás a un continente, no sé, etcétera, pero ¿a qué mercado puedo llegar? ¿Cómo puedo empezar? Lo que nosotros siempre recomendamos es, primero, ver los movimientos de exportación. ¿Cómo vemos los movimientos de exportación? Como les había mencionado en nuestra página, tenemos la sección de estadísticas. A través de las estadísticas, es importante y casi en todas las plataformas lo que le van a pedir no es el producto, es la partida arancelaria. Veo que mangos o uvas exporta, mi país frecuente, Estados Unidos, Canadá, Colombia, entonces lo recomendable siempre es exportar a los países frecuentes. ¿Por qué? Porque sabemos que ya hay antecedentes y lo que va a emitir para lo que son uvas o cualquier alimento fresco es un certificado fitosanitario. ¿Qué pasa si yo no encuentro, hay personas, por ejemplo, que hace poco me tocó, quiero exportar a Trinidad y Tobago, lo que son uvas? Señor, no hay movimientos de exportación. ¿Es factible? No, porque lo más probable es que Senasa no le emite un certificado fitosanitario. Entonces, lo que nosotros siempre decimos, es revisen primero los movimientos para saber si al final hay un certificado o les van a emitir el certificado de acuerdo al país. Aunque eso usualmente es para lo que son productos agrícolas, quizás sería mucho más fácil para lo que son alimentos procesados o textiles o joyerías, pero siempre hay que ver los movimientos de exportación. ¿Dónde pueden encontrar información sobre estudios o guías de mercado? Los pueden encontrar a través de nuestra página de CISEX, estudios de mercados ya realizados para Estados Unidos, para México, para Colombia, etcétera. Otras páginas iguales a las nuestras, similares a ProPerú, está ProEcuador, ProColombia, ProChile, donde pueden encontrar también información sobre estudios de mercados. Están los enlaces ahí. Una vez que ustedes puedan descargar el PPT, van a poder ingresar fácilmente a estas plataformas. Otras herramientas de inteligencia comercial es CISEX, primero nuestra fuente, SUNAT, donde ustedes van a poder quizás hasta descargar estadística mucho más detallada. En SUNAT pueden realizar esta descarga, les va a salir, quiero exportar, quinoa, le piden la partida arancelaria, filtran por año y lo que les sale es información desde el nombre de la empresa, en ocasiones hasta el comprador, de a qué aduana sale, a qué aduana llega, cuánto es el peso neto, FOP, cuál es la partida del producto, la descripción comercial del producto, si es que se ha cogido quizás hasta el drawback, les sale información detalladísima de lo que es estadísticas. Así que pueden también quizás ustedes ingresar a SUNAT para revisar esta información. En ALADI, ¿qué es lo que van a encontrar? Información de estudios o regulaciones para exportar todos los que están dentro de Latinoamérica, de la mayoría de los países. El trade map, estadísticas, incluso empresas que importan los nombres de las empresas, por ahí quizás podrán agarrar lo que es compradores extranjeros, que lo vamos a ver más adelante. Aranceles para lo que es la comunidad andina, TIFIO para Canadá, Procomercio de Costa Rica, Proecuador, el DIANT, que es una página para Colombia, donde solo ingresan su partida anacelaria y les sale qué regulaciones se necesitan para exportar ese producto. Lo mismo que hay para México, él tiene su mismo sistema integrado, que es el mismo CISEC de México, donde van a encontrar también información. Digitan la partida anacelaria, les sale qué documentación se necesita para poder exportar allá. Hay distintas plataformas por las cuales ustedes pueden ingresar, ojalá si es que nos sobra algún, si nos sobra tiempo, vamos a poder revisar un poquito de estas páginas para darle las páginas principales, creo que les puede interesar a ustedes para que ustedes puedan, que esas, cómo buscar compradores extranjeros, y una página de regulaciones, como el Export Health es una página también que se lo utilizamos bastante para realizar estudios de mercado hacia todos los países de la Unión Europea. ¿Cómo mantenerme informado en cuanto ya sea estudio de mercado, mi profil de producto, etcétera? Contamos con tres líneas acá en PromPerú. Uno que es el aloe exportador, es el canal vía telefónica, donde pueden solicitar información referente a exportaciones, ahí están los números, a través de los correos electrónicos, que es sae.promperu.gb.pe y sae1.promperu.gb.pe Y la asesoría presencial, donde pueden solicitar esa asesoría los lunes, martes, jueves y viernes. Como les mencionaba, pueden acercarse a Señorita Quiere Exportar Quinoa hacia Colombia, que es lo que necesito, les van a brindar toda la documentación, aranceles, impuestos que se puedan necesitar para exportar. También es importante que se escriban a los boletines semanales. Nosotros tenemos boletines que cada semana se van a enviar a los correos electrónicos, solo registran su correo, sus datos básicos y todas las semanas les llegan de las últimas actualizaciones. Por ejemplo, como cuáles son los productos innovadores, si hay un cambio de ley, hace poco se dio para este año, a partir del 1 de enero se regió los cambios o se actualizó una ley que es la ley de cambio para el cacao, para algunas variedades. ¿Alguien de acá exporta cacao? ¿O tiene idea de exportar cacao? Por ejemplo, para el 1 de enero llegan ingresados y están en vigencia lo que es la ley del cambio, que son unos límites que se deben de tomar en cuenta para exportar algunas variedades de cacao, como los nips, los chocolates y algunas variedades. Toda esa información o las actualizaciones se dan en estos boletines. El perfil del producto. Nosotros debemos saber exactamente cuál es nuestro producto, saber si es restringido o prohibido, porque de qué vale quizás… A ver, antes de todo, ¿alguien me puede decir la diferencia entre restringido y prohibido? Un ministerio de Agricultura en el caso del alimento. En caso de las prohibidas que no están absolutamente, como su nombre lo dice, no se puede exportar. Me imagino en el caso de los puertos químicos que son nucleares, por decirlo, no se puede exportar. Esa es la diferencia en que los restringidos requieren una autorización adicional a la convencional. Mientras que la prohibida no… Claro. ¿Su nombre, por favor? Efraín. Como lo menciona Efraín, los productos prohibidos definitivamente no se pueden exportar, ni con alguna autorización, ni porque el ministro o presidente les da una carta que su producto es el mejor, etcétera, no se puede exportar, está totalmente prohibido. En cambio, un producto restringido necesita una autorización o certificación por alguna entidad pública, por ejemplo, casi todos los productos agrícolas, verduras, etcétera, son productos restringidos. ¿Qué es lo que se necesita? Un certificado fitosanitario. Los productos o alimentos procesados, ¿qué es un producto restringido? ¿Qué es lo que necesitamos para exportar galletas, bebidas, etcétera? Un certificado sanitario. Los medicamentos o productos cosméticos, un certificado sanitario por parte de DIGEMIT. Y así sucesivamente. ¿Qué debo de conocer para adoptar mi producto al mercado? El clima competitivo, ¿no? Ver cuál es mi competencia en el exterior, la relación precio-calidad, las marcas propias. ¿Es obligatorio tener una marca para exportar? no, ¿verdad? Exacto, a veces me dicen señorita, necesito tener mi marca, quiero exportar y todavía ya estoy tramitándolo y no me sale la marca, todavía me han dicho todavía de acá a 20 días que me va a dar una respuesta, etcétera, etcétera, y ya perdí una oportunidad de negocio. No, señora, no es obligatorio tener una marca propia para poder exportar. Usted lo puede exportar como una marca blanca o quizás una marca de su portador, etcétera, pero no es obligatorio. Ahora, si es que ustedes tienen una marca, lo pueden solicitar ante Indecopy acá en Perú y si es que en todo caso ya tienen su marca, a veces me dicen si ya tengo mi marca acá, ya no lo tengo que sacar en todos los demás países o quiero exportar para Estados Unidos, ya no necesito registrarlo, sí necesita registrarlo. ¿Por qué? Porque si es que ya tengo la marca acá, llega ya, ya está registrada en Estados Unidos, no voy a poder exportar mercancía con el nombre de mi marca, tengo que cambiarlo, pero no es obligatorio. La conciencia consumidora, los productos orgánicos, que para, si bien acá no tenemos esa cultura, en toda Europa la mayoría consumen productos lo que son productos orgánicos, el código de ética, los medios de difusión, para exportar mi producto, también es importante saber cuáles son las barreras arancelarias, en este caso que son los aranceles. Los aranceles son tributos que se pagan cuando un producto es importado en un país. Mi producto, yo quiero exportar, por ejemplo, sillas hacia Ecuador, ese producto va a pagar un arancel, un ejemplo que sea el 10%. Yo tengo también que ver si con ese país que es Ecuador hay un acuerdo comercial, etcétera. Para Ecuador hay algún tipo de acuerdo comercial o bajo algún bloque quizás estamos, ¿alguien sabe? ¿Bajo qué bloque? Ecuador. Tenemos, hay acuerdos comerciales, hoteles que son bilaterales, que son de país a país, pero también hay a través de los bloques económicos, como vemos acá, que es el CAM, la OMC, Mercosur, la PEC, la EFTA, UE, que es la Unión Europea, bilaterales, ahí están todos, el primero en firmarse fue con Estados Unidos, está Canadá, Chile, China, Corea del Sur, Costa Rica, Cuba, Japón, México, y como todos lo pueden apreciar ahí, también tenemos acuerdos comerciales que están por entrar en vigencia, los que están en negociación, pero yo estaba consultando, para Ecuador, ¿tenemos un acuerdo comercial directamente? No, ¿verdad? Estamos bajo un bloque, ¿qué bloque? el CAM, ¿verdad? Entonces, nosotros sabemos que va a haber un beneficio arancelario, ese beneficio puede quizás, ¿cómo podemos conocerlo? A través de la partida arancelaria nuevamente, ese beneficio puede ser exonerado totalmente al 0% o quizás de manera parcial a un 4 o 6%, tendríamos que revisarlo en las plataformas, cuánto es el arancel y el beneficio. Igual, ustedes pueden revisar los aranceles con los países que tendremos alrededor del libre acuerdo comercial en nuestra plataforma, ingresando su partida, eso esté en CISEX. Las barreras no arancelarias, ya hablamos de las barreras arancelarias, que son los aranceles, las barreras no arancelarias. ¿Qué son las barreras no arancelarias? Si necesitamos algún certificado, alguna licencia, alguna documentación para exportar nuestro producto, ¿no? Como las cuotas, los derechos compensatorios, inocuidad, seguridad, el medio ambiente, los aspectos sociales, la inspección en aduanas, los embalajes de madera, no podemos utilizar cualquier tipo de embalaje, ni siquiera para el transporte podemos utilizar cualquier tipo de pallets, tiene que ser garantizado bajo el NIF 15. No podemos, también tenemos que tomar en cuenta los límites máximos de residuos de plaguicida. ¿Alguien aquí tiene la idea de exportar algún producto agrícola? ¿Agrícola? ¿No? Bueno, los límites máximos de residuos de plaguicida usualmente va para los productos agrícolas. ¿Sí? En este caso, ¿qué son los límites máximos de residuos de plaguicida? Son para nosotros poder sembrar o realizar una cosecha de cualquier producto agrícola, nosotros utilizamos pesticidas, químicos, desinfectantes, etcétera, que tienen ciertos químicos. Cada país establece estos límites de químicos que se debe considerar para exportar un producto. Ya están establecidos. ¿Dónde lo podemos encontrar? De la misma forma en nuestra plataforma o en la página de CENASA. ¿Cómo sabemos cuál es la cantidad y cómo podemos corroborar a través de laboratorios acreditados por INACAL? INACAL es el Instituto Nacional de Calidad. No exceder los niveles de metales pesados, otras normativas. ¿Dónde encuentro esa información? De la misma manera en CISEX, en Biocomercio, Mincetur, Minac, produce boletines. La promoción del producto. Ya, me comentan, Lisbeth, ya sé que tengo que formalizar la empresa, ya sé que tengo que realizar mi estudio de mercado, yo escogí para España. Quiero exportar lo que son suéticos. ¿Cómo realizo la promoción del producto? ¿Cómo llevo a esos compradores? Si ustedes me preguntan, me dicen, Lisbeth, quiero por favor que me brinda es un directorio. Nosotros no contamos con un directorio, pero lo que brindamos son herramientas para que ustedes los puedan identificar. Por ejemplo, como les había mencionado anteriormente, una de las herramientas que también nosotros les podemos quizás orientar es a través del Trade Map, donde ustedes digitan la partida arancelaria del producto y seleccionan el país hacia donde están interesados y les sale la lista de empresas que compran esa partida arancelaria. hemos elaborado un manual nosotros de cuáles son los pasitos que se debería de seguir para obtener estas empresas. Ahora, de la misma manera, nosotros somos parte de la institución pública, no validamos a ninguna de esas empresas privadas, pero por lo menos ya tienen el conocimiento de quiénes son esas empresas que compran esa partida arancelaria y por lo menos ya enviar, quizás de esta manera a ustedes, sus fichas técnicas, sus catálogos, hacer un intento. Ahora, lo que nosotros sí, para la promoción del producto, lo que brindamos, el acercamiento es a través de las ferias, misiones comerciales, ruedas de negocio. ¿Correcto? ¿Hay requisitos que cumplir? Sí, para poder participar en estos eventos. Uno, es que la empresa haya exportado anteriormente, si es que no ha exportado, por lo menos tiene que tener un año de permanencia en el mercado nacional. Llenar un test del exportador donde se evalúa la empresa. A través del test nosotros vemos cuál es la capacidad de la empresa, si tiene experiencia, algún certificado y ya el especialista encargado les dice a ustedes si pueden o no participar a través de estas ferias que nosotros tenemos, ¿no? ¿Dónde participamos? No cumplen con los requisitos. También pueden ustedes acercarse de manera personal o ya libremente a los organizadores de cada feria, ¿no? También otra plataforma que nosotros ofrecemos es el Perú Train Now. El Perú Train Now es una plataforma donde van a encontrar directorios de peruanos. Esa plataforma usualmente la utilizan los importadores. Ven, ¿no? Quiero una empresa exportadora, ¿dónde me puedo contactar? Ah, ingreso a Perú Train Now. ¿Por qué es importante o recomendable? Porque al ser parte de ese directorio de empresas exportadoras, a un importador les va a dar a ellos la, les va a garantizar, les va a dar la fiabilidad de que esas empresas son validadas por Perú. Entonces, obviamente, a encontrar una empresa por internet o a encontrar una empresa en una plataforma donde valida una institución pública, les conviene estar a hacer negocios con esas empresas que son parte de esa plataforma que es el Perú Train Now. Nosotros no participamos en todas las ferias, definitivamente, seleccionamos o priorizamos las más importantes, pero también pueden encontrar información sobre ferias en N ferias o Portal Ferias. Acá en Perú, a las que estamos incluso somos como organizadores, es Perú Moda y la Expoalimentaria. Perú Moda para lo que se dice, la Expoalimentaria y alimentos. Ahora, ya realicé cómo puedo promocionar mi producto si es que estoy en esas ferias. es importante tener las tarjetas promocionales, los materiales impresos, las fichas técnicas del producto, de su producto. A veces también recibo consultas, señorita, mi portador me está pidiendo la ficha técnica de mi producto que es mermeladas de naranja. Quiero que me envíes, por favor, cualquier ficha técnica. Señor, pero yo no le puedo adjuntar cualquier ficha técnica. Usted mismo que sabe las cualidades de su producto, las características, usted es la persona ideal para que elabore su ficha técnica. Ahora, también, ¿qué debemos de tomar en cuenta para una ficha técnica? El tiempo de vida del producto. Eso no lo voy a decir yo, lo voy a decir a un producto que quizás no es similar al de él. ¿Cuál es el valor, la tabla nutricional de su producto? Es importante que cada empresa elabore su ficha técnica de acuerdo de acuerdo a las características de su producto. Y si es que se necesita un laboratorio que le vaya a brindar el tiempo de vida a la tabla nutricional, lo tiene que hacer, porque nosotros no vamos a pretender enviar una información de un tiempo de vida, le enviamos, el señor acepta, le vendemos el producto, le enviamos una muestra, quizás, no cumple con los requisitos, no los van a aceptar para una exportación definitiva. La dirección de correo electrónico, lo recomendable es tener una dirección de correo electrónico que sea formal, ¿no? Hay muchos usuarios que tienen unos correos que incluso son, no sé, ¿no? ¿Cuál es su correo electrónico, señorita, que son ya exportadoras? Tu gatita sexy arroba gmail. O, como escuché por ahí, tu papi te le ve arroba gmail. ¿Ustedes creen que van a tomar en cuenta o con seriedad de una empresa así? No. Lo recomendable es tener un correo electrónico que sea de una empresa formal, como por ejemplo, ¿no? Puede ser ventas arroba cooperación agro arroba cooperación agro punto com. Definitivamente hay un costo para utilizar estos correos corporativos, pero les va a ser obviamente es recomendable para poder cooptar compradores si alguien los pueda tomar con seriedad a ustedes. Me parece que el precio está entre 200 soles aproximadamente para tener un correo corporativo, no estoy muy segura. 300 soles, ¿no? Claro. Gracias por la información. Las páginas web. Ahora, si vamos a exportar, es importante tener una página web. ¿Cómo pretendemos que un importador nos contacte o sepa más sobre nuestra empresa o producto si no tenemos una página web? O estar en las redes sociales. Las muestras de los productos. El posicionamiento web, la presencia de redes sociales, como ya lo había mencionado, participar en blog, interactuar con tus clientes, acercarte a tus clientes. El contacto comercial. Ya, Lizbeth, ya le envié mis muestras, mis catálogos, mi cotización. Ahora, lo recomendable es realizar un contrato de compra de venta internacional. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna duda, alguna consulta? Entiendo que son temas generales los que se les trata de brindar, son por lo menos ideas generales. En cada miércoles se va a ir tocando temas ya a mayor profundidad. ¿Sí? Los modelos de contratos de compra de venta internacional una vez que cerremos el negocio hay ciertas cláusulas que por nuestra parte consideramos o priorizamos que deberían ir en un contrato, como el nombre y dirección de las partes, productos, calidad, el tipo de embalaje que vayamos a utilizar, el valor total del contrato, condiciones de entrega, descuentos y comisiones, impuestos, aranceles que están afectos al producto, los lugares de recojo o despacho, los periodos de entrega, los plazos, etcétera, las condiciones especiales, documentos, inspección, licencias y permisos, condiciones de pago, los medios de pago, etcétera. Ahora, también es importante tomar en cuenta los cinco terms. Los cinco terms son términos comerciales que nosotros usualmente utilizamos para lo que es un comercio internacional. ¿Qué es el incoter? Va a delimitar las responsabilidades entre un importador y un exportador. Actualmente son dos en los cinco terms, ya incluso para el 2020 se va a ver la nueva modificación. A ver, para el export, según lo que dice el incoter 2010 que se manejó en la Cámara de Comercio y me indica que el export, la mercadería, ustedes lo dejan en el almacén, el importador se hace responsable de todo lo demás. ¿No? En el FAS el transporte de aduanas entrega el costado del buque, el FOP encima del buque. El CFR, el exportador se hace cargo hasta el costo y flete. Si utiliza el CIP, costo seguro y flete. En el multimodal vamos a encontrar la misma información. ¿No? El FSA va a reemplazar a lo que es el FAS, el CPT va a reemplazar y es lo mismo, pero va a reemplazar lo que es el CFR, el CIP al CIP y tenemos por último el DAP. ¿No? Que ya el importador se hace cargo una vez que llega la mercancía, el DAP le entrega hasta el terminal y el DDP, el exportador se hace cargo de todo, de la enviada de mercadería hasta el almacén del importador. también algo a mencionar acá. Ya lo había mencionado también en la mañana pero es importante recalcarlo. El export, el FAS y el FCA, según el incoterno se indica que el export yo me hago cargo solo hasta mi almacén. ¿No? Y el importador se hace cargo de todo el resto. Lo mismo pasa casi con el FAS y el FCA. Eso es lo que dice el incoterno. Pero acá en nuestras leyes, en la ley general de aduanas se indica que el export el FCA y el FAS, el exportador tiene que realizar el trámite aduanero. Pero yo no me quiero hacer responsable porque el incoterno me dice que no, que yo no tengo que hacer nada, solo dejo la mercadería ahí. tienen que ser parte o tienen que realizar el trámite aduanero. Es obligatorio, si no, de la misma forma le van a cobrar el IGB. Por eso, estaba escuchando en la mañana, creo que alguien realizó una consulta, incluso el expositor Percy comentó, ¿no?, que se está tomando en consideración que para el 2020 se elimine esos incoternos, que sería el export porque es donde no interviene prácticamente en nada, ¿no? A ver, seguimos por el medio de pago. Para establecer el medio de pago es importante la negociación entre ambas partes, el tiempo de conocimiento entre el importador y exportador, los niveles de confianza entre las partes, el tamaño y el valor de la operación, la frecuencia de las operaciones y las exigencias de cada economía. Nosotros vamos a considerar los tres medios de pagos importantes o tres medios de pago, que uno es la transferencia bancaria. La transferencia bancaria es el medio de pago más sencillo, incluso que se utiliza para los pequeños, en realidad pequeños envíos, ¿por qué? Porque no hay mucho trámite que hacer, no hay muchas tasas, no hay muchos intereses, para utilizar o realizar esa transferencia bancaria. Usualmente, lo que hacen es enviar el 70% o el 60% antes que se envíe la mercancía, una vez que se envía ya recepcionan, hacen la demás transferencia que es el 30%. Lo recomendable es que por lo menos ustedes les dicen, no, yo te voy a pagar solo el 30% o el 40% o el 50%, no sé, el 50%, o sea que luego que tú lo traes yo te pago el resto. Lo importante siempre es cubrir por lo menos su costo de producción de ustedes y ya luego vean el porcentaje que les van a devolver. El segundo medio de pago es la cobranza documentaria, es un seguro medio, ¿por qué? ¿cuál es esta modalidad? El exportador envía la mercancía al importador, una vez que envía la mercancía el exportador le avisa a su banco exportador, ya envié la mercancía, te adjunto los documentos. El banco exportador le envía los documentos al banco importador, el banco importador le dice, importador, ya tengo tu mercancía, tengo los documentos. En este caso, el importador dice, no, mi mercadería ha llegado a un mal estado, exportador, mi mercadería ha llegado a un mal estado, quiero que me hagas un, me bajes el precio, etcétera. ¿Puede hacer eso? Sí. En esta queda, el importador está, es el que asume o realiza el pago, ¿no? Esa disposición del importador realizar el pago, por eso indica que es un seguro medio. En la carta de crédito es la misma simulación, el exportador envía la mercancía, le avisa a su banco exportador, le envía toda la documentación, el banco exportador le envía, le avisa al banco importador, el banco importador le avisa al importador, pero en este caso, el que tiene la disposición o el derecho de pagar es el banco importador. ¿Qué pasa si el importador quiere pasarse de vivo y dice, no, yo quiero que me haga una rebaja, lo que sea, etcétera? No tiene ninguna autorización para poder realizar eso. De frente, el banco importador realiza la documentación, el contrato de compra y venta, cumplió todo, el banco importador es el que realiza el pago. Por eso es el más seguro en realidad. Ahora, hay dos pólizas de seguro, la póliza de seguro individual que se utiliza usualmente para un solo envío y la póliza de seguro global que lo vamos a utilizar para envíos con mayor frecuencia. Ahora, los trámites en aduanas, hay dos modalidades de envío en los trámites aduanas, los que son menor a 5 mil dólares y mayor a 5 mil dólares. El menor a 5 mil dólares vamos a conocerlo como un despacho simplificado y mayor a 5 mil dólares una exportación definitiva. En el menor a 5 mil dólares nosotros mismos vamos a realizar o presentar la documentación directamente con aduanas y vamos a presentar la declaración de exportación simplificada. Un envío mayor a 5 mil dólares es obligatorio contratar los servicios de un agente aduanero. Este agente va a llenar la declaración aduanera de mercancía. Solo la declaración o el DAN o ex DUA se puede ser llenado por un agente aduanero. Entonces, a través de aduanas, de aduanas por eso menciono que son a través de aduanas, vamos a hacer dos modalidades, menor a 5 mil y mayor a 5 mil. En una exportación definitiva, cuando es mayor a 5 mil dólares, ¿cuál es el procedimiento de exportación? Lo que va a ser, una vez que nosotros le hayamos dado la carta de mandato hacia nuestro agente aduanero, el agente aduanero va a tener que enumerar la declaración, ¿correcto? Aquí se va a realizar una carta provisional, envían el transporte, el transporte interno envía hacia una agencia, luego va a pasar por los canales, como ya los había mencionado, hay tres tipos de canales, el verde, el naranja y el rojo, solo para la exportación vamos a utilizar dos, que es el canal naranja y el rojo, canal naranja para cuando vamos a hacer una revisión documentaria y canal rojo documentaria y física, para eso estamos contratando a nuestra gente, para que si va a hacer una revisión física, el agente esté ahí y inspeccione que vea que todo esté en orden, ¿correcto? Pasa la aprobación, lo que vamos a hacer es realizar el embarque de la mercancía, una vez que realizamos la mercancía ya vamos a hacer la regularización para que al final nos den nuestra declaración aduanera de mercancía, ¿correcto? Una vez que nos hacemos la regularización nos dan nuestro dan, por ley general nosotros esa declaración aduanera de mercancía lo tendríamos que guardar durante cinco años según ley. Ahora aquí vamos a ver, esas son las dos modalidades de envío por aduanas, ahora tenemos por el servicio postal, como les estaba mencionando el señor, que es el sistema de exporta fácil, donde anteriormente era 5 mil dólares y 30 kilos por bulto, ha cambiado a partir de noviembre me parece o en los últimos meses del año donde vemos que para utilizar el servicio de exporta fácil tenemos que contar con Rubavido como persona natural cómnego o persona jurídica, la clave sol, realizar mercancías o enviar que no superan los 7 mil 500 dólares y el peso no debe ser mayor a 50 kilos por bulto. ¿Qué pasa si quiero exportar una mercancía de 80 kilos? Lo divido, uno lo envío en 50 y el otro en 30. Lo que no debe superar los 7 mil 500 es la suma de todos los bultos, el valor de todos los bultos. ¿Qué productos puede exportar por exporta fácil? Textiles, alimentos procesados, todos que no sean productos agrícolas o quizás productos con envase de vidrio. ¿Por qué agrícolas? Porque no cuentan con un sistema en frío, una logística en frío para la exportación de lo que es agrícolas y en este caso lo que son envases en frío como son como couriers, ellos no se van a responsabilizar del producto si es un envase en frío, perdón, en vidrio. ¿Puede enviar muestras por exporta fácil? Solo se pueden enviar muestras con valor comercial, no sin valor comercial. ¿Qué documentación presento? Igual, ¿no? Presento, lleno mi declaración de exporta fácil a través de la página de SUNAT, imprimo cuatro juegos y uno adicional por cada bulto. Si envío dos bultos, imprimo cuatro juegos y dos por cada bulto. Si envío tres, tres por los bultos, ¿no? Los aranceles, ahora que una vez el producto llega hacia el país de destino, ¿qué es lo que voy a ver? Lo principal son los aranceles, ¿no? Vamos a pagar el arancel, lo que ya habíamos visto, va a ser el porcentaje que puede ser, hay tres tipos de aranceles, el específico y el mixto. Y el advalore, el advalore es el porcentaje, un específico puede ser en cantidades, por ejemplo, el advalore en 10%, puede ser un específico, si vamos a enviar pisco, no sé, me hago la idea de que cobren dos dólares por litro, le pongo, no sé. Un mixto, hay también aranceles que son, por ejemplo, el 20% más dos, el 20% más dos dólares por litro, se combina, ¿sí? No solo son en porcentajes, también hay medidas. Ahora, ¿cuál es el arancel que se paga en el país de destino? Es el valor CIF, pero yo le envío Network, FAS, FSA, etcétera, lo que se paga o lo que se va a regir es bajo el valor CIF. La documentación que vamos a presentar para todo tipo de exportación, incluso para Exportafacin, voy a presentar mi factura comercial, mi lista de empaque, la factura comercial extinta al IGB, no vamos a colocar el 18% ya que están libres de impuestos. La lista de empaque, que es un documento elaborado por el exportador, y los certificados, ¿no? El certificado de origen si me quiero acoger al beneficio arancelario. Solo se va a presentar el certificado de origen si nos queremos acoger. Bueno, es opcional, pero es obligatorio solo si nos queremos acoger al beneficio arancelario. Ahora, solo para Estados Unidos y Canadá es autocertificable. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo descargar a través de la página de acuerdos comerciales o mi CETUR, el formato del documento, lo lleno y lo presento. Nada más, solo para Estados Unidos y Canadá. Para todos los demás países es obligatorio que yo tramite el certificado por las certificadoras correspondientes, que en este caso son ADEX, la Cámara de Comercio de Lima, o la Sociedad Nacional de Industria. ¿Tienen un costo? Sí. Están alrededor, entre un aproximado entre los 45 hasta los 60 soles, me parece, va a depender de la cantidad de la mercancía del país al cual se quieran dirigir, etcétera. Y los certificados por producto, ¿no? Si es sanitario, DIGESA, DIGEMID, si es un producto hidrobiológico, por sanipés sin tendencia de ITP, si es un certificado, CITES, son para productos que atenden con flor y fauna y otros certificados, ¿no? Hay un modelo de la factura comercial, en la factura comercial tiene que, tenemos que colocar el valor FOC, así lo estemos enviando en cualquier tipo de incotero. El documento de transporte, ahí están algunos modelos, las modalidades de transporte, terrestre, aéreo y acuático, como les había mencionado, debajo de acá van a encontrar las rutas marítimas más utilizadas y los operadores logísticos, ¿no? que quienes son acá el exportador, el importador y el producto. Quienes intervienen durante esa exportación, intervienen el exportador, la agencia de la carga de terrestre nacional, los agentes de aduanas, una carga internacional, etcétera. ¿Dónde consigo operadores logísticos? En nuestro portal también contamos con una sección donde pueden encontrar diferentes operadores logísticos, ¿no? Pueden seleccionar agentes de aduanas, le van a salir un listado de agentes de aduanas, quiénes son los contactos, números telefónicos, etcétera. Entonces, en general, para resumir, esos son los siete pasos que hemos considerado para la exportación, ¿no? Igual, si tienen alguna consulta adicional, me pueden escribir al correo electrónico, ahí está toda la información o acercarse al área de plataforma.